Mira cómo ando, mi amor Por tu querer Borracha y apasionada Nomás por tu amor No, no, no No, no, no He has not read that book And my claim has no comment Mr. Columbus, do you have any comment for our viewers? Me llamo María Elisa Ashman de Landín Tengo 58 años, 5 hijos, 2 desaparecidos, 1 entregado el 22 de junio como muerto Mire las caras de las muchachas Las de pelo largo Así, ahí que las agarran de pelo largo A las de pelo largo Le agarraban el pelo así Lo se lo enredaban en la mano Y se las llevaban arrastrando Todos la llevan así arrastrando por las matorrales Y luego cuando se ponen Se ponen así en rueda Y luego la ponen ahí así Y la acuestan Y luego ahí la violan Y luego se quita él Y lo sigue el otro Y luego se ponen así en rueda 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 Y luego se ponen así en rueda